Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, otro video aquí de contenido teórico práctico. Hoy vamos a aprender la progresión más común y más utilizada en el jazz, que es la de 2-5-1, segundo, quinto, primero. Vamos a aprender por qué se llama así, vamos a aprender cómo tocar esa progresión. Y al último vamos a ver un tip para armar la progresión rápidamente en cualquier tonalidad, incluso sin que sepas bien las tonalidades. Vamos a ver un truquito ahí de ir enlazando los dedos para armar esta progresión en cualquier tono sin saber bien cómo hacer. Pero antes vamos a aprender sabiendo, así que vamos a arrancar con este video. Vamos a armar la primera progresión de segundo, quinto, primero sobre Do mayor. Do mayor es la escala en la que tenemos todas las teclas blancas, todas notas naturales. Entonces tenemos que tener en cuenta que la escala de Do mayor tiene todas teclas blancas y que sobre cada una de estas notas uno puede armar acordes que se usan con las mismas notas. Esa va a ser la razón por la cual cada progresión que aprendamos tiene determinados acordes con determinada condición y tiene esas notas. Porque se utilizan las notas de la escala, no es que al azar se ponen notas ni que haya algo muy rebuscado. Simplemente que si yo tengo un acorde de Do y armo el acorde de Do en Do mayor, me va a dar un acorde de Do mayor porque son las notas que forman el acorde. Esta progresión lo que tiene es que todos los acordes van a tener séptimas, van a ser de cuatro notas. Entonces, ¿de dónde sale? Acá viene la otra parte del video. ¿De dónde sale el tema de 2, 5, 1? Segundo, quinto, primero. Porque si partimos que estamos en Do, Do sería el primer grado y ahí tenemos el 1 del 2, 5, 1. Ese sería el 1. Entonces, el primer acorde que voy a tener es el de Do. La séptima que le agregamos sería un Si. Siempre los acordes se arman de forma intercalado. Do, Mi, Sol. Si sería la cuarta nota de este acorde y sería la séptima. Porque es la séptima nota partiendo desde Do. Entonces, acá tendríamos el tercer acorde del 2, 5, 1. Entonces, partiendo de ahí, uno dice, bueno, vamos a arrancar con el primer acorde. ¿Cuál es? El de segundo grado. Entonces, tengo Do, Re. De ahí sale el Do, 5, 1. Do, Re es la segunda de Do. Listo. Entonces, el primer acorde que voy a armar va a ser el de Re, que va a ser Re, Fa, La. Y le agrego la séptima, que es un Do, las cuatro notas de la escala. Las cuatro notas pertenecen a la escala. Entonces, aquí ya tenemos el primer acorde del 2, 5, 1, que es un Re menor con séptima menor. Ahí ya tenemos primer acorde del 2, 5, 1. Segundo acorde. Vamos a buscar el quinto. Entonces, lo que tengo que hacer es arrancar en Do y buscar 1, 2, 3, 4, 5. La quinta nota partiendo de Do es Sol. Ahí ya tenemos el segundo acorde de la progresión, que va a ser Sol, Si, Re, Fa. También, las cuatro notas pertenecen a la escala que estamos armando, que es Do mayor. Sol, Si, Re, Fa. Acá tenemos el 5. Y el 1 es el que habíamos visto antes. El 1 es el Do, el que le da nombre, la tonalidad en la que estoy. Do, Mi, Sol, Si. Entonces, este quinto es un acorde mayor con séptima menor. A este se le llama quinto dominante. Siempre el acorde del quinto grado es mayor con séptima menor y es un acorde dominante. Y resuelvo en el acorde de primer grado, que es un acorde mayor, porque estamos en una tonalidad mayor. Y con séptima mayor. Este es el que se llamaría Do, Maj, 7. O a veces aparece Do con el triangulito. En la imagen acá al costado les va apareciendo toda la info que vamos armando. Les va a ir apareciendo todo ahí como para que lo tengan y se lo noten y toda esa cuestión. Entonces, ahí ya tenemos el primer 2, 5, 1. Que se utiliza mucho. Lo pueden practicar así. Después le pueden agregar el bajo. 2, 5, 1. Una vez más. Practíquenlo ahí. 2, 5, 1. Una cosa que también pueden practicar es aprovechar y hacer con las dos manos. O sea, 2, 5, 1. Pueden probar eso también. ¿Por qué? Porque si están acompañando una canción probablemente... El acorde lo hagan con la mano derecha. Pero si tienen una melodía... El acorde vaya con la mano izquierda. Entonces lo bueno es que primero practiquen con 1 y con el bajo. Y después las dos manos haciendo el acorde. Duplico. Ahí. Está bueno para practicar con ambas manos. Pero arranquen básicamente con una sola. Para tener en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a tocar esto? O sea, ¿cómo se utiliza este recurso? Normalmente lo que hacemos con los acordes es enlazarlos. ¿Qué significa enlazar? Invertir acordes. O sea, no usar la misma disposición de notas en todos los acordes. Para que utilizar notas que tengan en común y el acorde quede más cerca, suene con menos salto. Porque si yo hago esto y hago esto, hay un salto auditivo. Tanto para un lado como para el otro. Me voy muy agudo y acá por ahí me voy muy grave. Entonces lo que se hace es buscar notas en común e ir enlazando los acordes. Y la forma más común de enlazar esta progresión es el acorde, el segundo, dejarlo como está, en posición fundamental. El quinto, que es Sol, Si, Re, Fa, dejar este Re y este Fa, que es parte de ese acorde, y solamente cambiar estas dos notas. Entonces ahí ya lo estoy enlazando. Tengo el segundo, el quinto, ya lo transformé ahí. Y fíjense que para el primero, que es Do, Mi, Sol, Si, ya el Sol y el Si los tengo. En este acorde. Entonces solamente cambio estos dos dedos. Y ahí ya armé segundo, quinto, primero. Y fíjense que no se nota, no hay tanto salto. Ya está todo más enlazado ahí. Más cómodo. Entonces esta es la manera para practicar inicialmente esta progresión de acordes. Lo que vamos a hacer ahora es pasar esto a otras dos tonalidades más, como para practicarlo en otras. La idea es que la practiquen en todas. Lo que pueden usar ahí como recurso para practicarlo y no tener que estar arrancando en todas las notas ahí. Y por ahí hay algunas que uno intenta evitar. Es seguir el patrón de cuartas. Quienes sean miembros del canal y hayan visto la masterclass de enlaces de acordes o mismo de acordes para practicarlos. Vieron que la idea es enlazar por cuartas. O sea, hacer los saltos por cuartas y al final terminar de pasar por todas las tonalidades. O sea, arrancar en Do. Después arrancar en Fa, que es la cuarta justa. Después arrancar en Si bemol, que es la cuarta justa. Después en Mi bemol. Después en La bemol. Después en Re bemol. Y así sucesivamente. Aquí les dejo al costadito cómo sería la progresión. O sea, ir arrancando en cada uno de esos tonos. Tengan en cuenta que cuando practiquen. Como vamos a ver ahora, por ejemplo. Vamos a armar el de Fa. Fa va a ser el último acorde. El Fa7 va a ser el último acorde. Entonces tienen que tener en cuenta que no van a arrancar en esa nota. Entonces, sistema sería así. Voy a armar la progresión sobre Fa mayor. Entonces busco el segundo grado, que es un Sol. Y busco el quinto grado, que sería el Do. Entonces ya sé que la progresión 2-5-1 en Fa sería Sol-Do-Fa. Y sobre eso vamos a empezar a armar los acordes. Entonces el primer acorde que tengo que armar es un acorde menor con séptima menor. Entonces voy a armar un Sol menor con séptima menor. Entonces ahí tengo el Sol menor. Después el otro acorde era el de Do. Y si seguimos la progresión que hicimos antes, se mantienen estas dos notas. Y cambio las dos de acá. Y me queda Sol-Si-Bemol-Do-Mi. Y para hacer el acorde de primer grado, que es un acorde mayor con séptima mayor. Tengo ahí Fa, La, Do, Mi. También está bueno que sepan, o sea, hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Mientras más recursos sepan, mientras más teorías sepan, probablemente más fácil le va a ser. Yo ya sé que Fa mayor tiene Si-Bemol. Entonces ya solamente me va a aparecer esta tecla modificada, alterada. Y sé que ninguna más. Entonces me va a resultar más fácil saber que todo lo que yo voy enlazando acá va a estar respetando esa escala. Entonces no me va a aparecer un acorde raro ahí. Ya esa, por ejemplo, es otra progresión distinta. Con esa nota modificada ahí. Pero ya sé que si sé la escala en la que estoy, el tono en el que estoy, me es más fácil armar cualquiera. Pero a veces uno no se sabe todo. No se sabe todas las tonalidades. Entonces aquí es donde viene la tercera parte del video, que es cómo armar la progresión rápidamente en cualquier tonalidad. Entonces ahí lo que por ahí uno empieza a ver son los pequeños tips que hay para armar cuestiones. Para armar acordes, para armar lo que sea acá en la música. Que es el tema de cómo nos guiamos acá con las distancias. Entonces, tengamos en cuenta. Si yo quiero armar una progresión sobre la siguiente cuarta que había de Do, me voy a Fa. De Fa me voy a Si bemol. Entonces lo que voy a armar ahora es la progresión sobre Si bemol. Fíjense que ya es teclanera, ya me cambió. Supongamos que yo no sé las alteraciones que tiene Si bemol. No sé nada de eso. Entonces voy a armar esto sin saber nada. Entonces, tengamos en cuenta. Primero busco el primero, el segundo y el quinto. Entonces, el uno es Si bemol, Do es el segundo y el quinto es Fa. O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Entonces ahí es donde tengamos en cuenta que del primero al segundo tiene que haber un tono de distancia. O sea, semitono sería de Si bemol a Si, otro semitono de Si a Do y tono sería de Si bemol a Do. Siempre semitono es la distancia mínima en la música y el tono es la suma de dos semitonos. Entonces, siempre va a haber una tecla de distancia entre el primero y el segundo. Y después, entre el segundo y el quinto, lo que voy a tener son tono, tono, semitono. Dos tonos y medio. Entonces ahí yo ya puedo armar un tono. Y dos tonos y medio ya tengo la distancia real que hay entre el primero, el segundo y el quinto. Obviamente, si se sabe en la escala mayor, les va a resultar mucho más fácil. Pero supongamos que no sabemos nada. Entonces, un tono hasta el segundo, dos tonos y medio hasta el quinto. Muy bien, entonces ahí ya tenemos identificadas las notas. Entonces lo otro que tengo que armar es un acorde menor con séptima menor para armar el segundo grado. Entonces voy a tener Do. El acorde menor se arma primero con un tono y medio. Entonces tengo Mi bemol, porque hay un tono y medio hasta ahí. Y luego voy a tener dos tonos. Mi bemol a Fa hay un tono. Y de Fa a Sol hay otro tono. Do menor. Probablemente ya lo conozcan este acorde. Incluso hay un video de acordes que hace poco se estrenó aquí en el canal. Donde están acordes mayores, acordes menores, masterclass donde los practicamos. Pueden hacer esos videos antes de intentar probar esto. Como les digo, toda la información que ya tengan de antes, les sirve. Entonces ahí ya armé el acorde menor. Y es un acorde menor con séptima menor. Lo que significa que la séptima menor siempre va a estar a un tono de la octava. O sea, yo acá tengo Do, sería octava de Do a Do. La misma nota en los extremos. Y la séptima menor siempre va a estar semitono, tono. Siempre está a un tono de la octava. Entonces ahí ya tengo el acorde de segundo grado. Si sigo la matemática que les voy diciendo, lo pueden armar sin saber nada de la tonalidad en la que están. Entonces ahí tengo el segundo grado. Menor con séptima menor. Después el quinto grado. Ahora, a ese ya no va a ser falta que nos pongamos a ver la tercera, la quinta, la séptima, todo eso. Porque lo que vamos a hacer es enlazarlo. Usamos el recurso de enlazar y habíamos visto que cambiábamos dos notas. Primero cambio las dos notas de la derecha. Porque estas dos se mantienen. Entonces fíjense que para transformar este Do menor con séptima menor en un Fa mayor con séptima menor. O sea, un Fa dominante. Lo que hago es, la nota más aguda la corro medio tono. Y la nota del medio la corro un tono. Y ahí ya transformé. Acorde menor. Acorde dominante. Y para transformar el último vimos que las que cambian son las dos del otro costado. Entonces, esta se corre en medio tono, la del medio. Y un tono se corre la más grave. Y ahí ya tengo el acorde mayor con séptima mayor. O sea, un Si bemol más siete. Fíjense que cuando es con séptima mayor, al margen de esto, esto es otro dato. Cuando es con séptima mayor está a medio tono de la octava. Eso ya lo vamos a ver en un video próximo que va a ver de séptimas. Cómo encontrar cualquier séptima. O sea, cómo a cualquier acorde mayor o menor agregarle la séptima que se necesite agregar. Eso va a venir al futuro. Por eso es importante que quienes estén viendo este video y no estén suscritos al canal, que es el botón rojo que está aquí abajo. Bueno, se suscriban, activen la campanita. Eso es todo es gratis y les va a servir mucho para que cuando suba videos les lleguen notificaciones y se enteren de que hay videos nuevos con material nuevo y seguir aprendiendo. Así que si quieren pueden suscribirse al canal, eso es gratis y van a tener muchos beneficios de aprender mucho más aquí en el canal. Entonces, ahí ya tengo el segundo, quinto, primero, de Si bemol. ¿Qué les va a permitir esto cuando ya lo hayan hecho muchas veces? Entonces, les va a resultar más fácil armar el acorde menor, que tiene el tono y medio y los dos tonos. La séptima menor, que está a un tono de la octava. Entonces, ya con eso ya sabés que tengo, por ejemplo, la menor. Este lo corro medio tono y este lo corro un tono. Ya tengo el dominante y este lo corro medio tono. Y este lo corro un tono y ya tengo el acorde más siete. El acorde de primer grado. Entonces, ahí ya tengo el segundo, quinto, primero, de Sol. Sin necesidad de estar sabiendo las caras ni nada. Entonces, así pueden armar cualquiera de todas estas progresiones de acorde rápidamente. Aunque no sepan absolutamente el tema de todas las escalas, ni todos los acordes, ni tengan toda la información. Porque de repente por ahí están tocando una canción que está en determinado tono y lo tienen que tocar en ese tono. Porque por ahí alguien está cantando y el que canta, canta en esa tonalidad y no lo pueden cambiar de tonalidad. No pueden decir, ah no, pero yo me sé la progresión en Do y necesito que cantes en Do porque por ahí no... O sea, es más fácil que vos cambies el coso que el cantante cambie su voz y tenga que cantar en otro tono que no es el de él. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado con este video. Aprendimos la progresión segundo, quinto, primero, que es una de las más utilizadas en el jazz. Va a haber más videos de estos en el canal, por eso les decía lo de suscribirse. Para quienes quieran apoyar más el canal, recuerden que está la membresía del canal. Hay muchos videos que son exclusivos para miembros del canal, donde aprendemos más cosas todavía. Tienen en la descripción del video el enlace para ir a fijarse todas las ventajas y beneficios de por un pequeño costo mensual ser miembro del canal y aprender más aquí en este canal de YouTube. Así que muy bien, nos estamos viendo en estos días con un video nuevo. Gracias. 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 Gracias.